Un grupo de periodistas ucranianos ha pedido que se investigue el ataque que dos compañeros de profesión sufrieron el pasado sábado. Los periodistas han entrado en el Consejo de Ministros y al darse la vuelta se podía leer en un papel pegado a sus espaldas. Hoy ha sido una periodista, pero mañana puede ser su esposa, su hermana o su hija. Ante esta protesta silenciosa, el primer ministro Mikko Lázarov ha dicho a los periodistas que no conviertan la reunión en un espectáculo. Y ha ordenado también que se tome nota de sus nombres y se les retire la acreditación. Una de las participantes ha pedido que se investigue este caso de manera objetiva y se castigue a los culpables que agredieron a sus compañeros Oljasín Sancho y Vladislav Sodel cuando estaban desempeñando su trabajo. La periodista trabaja para una televisión y su compañero es el fotógrafo de un periódico. Sufrieron golpes y patadas cuando tomaban imágenes de unos enfrentamientos entre partidarios y detractores del gobierno ucraniano.